Música Organizaciones pacifistas apuestan por promover la no violencia con iniciativas sociales y culturales, a la vez que han anunciado la segunda marcha mundial por la paz y la no violencia. Esta apuesta se ha plasmado en unas jornadas impulsadas por Mundo Sin Guerras y Sin Violencia y coorganizadas entre otros por la Red de Parlamentarios por la No Proliferación y el Desarme Nuclear, Fundación Cultura de Paz Wilp España, No Violencia 2018, Ecologistas en Acción, Presenza, AIPAD, o Organización Nacional para el Diálogo y la Participación ONDA, que se han desarrollado en varios escenarios de la capital madrileña, desde el simbónico Congreso de los Diputados hasta el popular Barrio de Vallecas, pasando por el Ayuntamiento de Madrid en la Plaza Cibedes. Música La Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia se realizó en el 2009. Fue una iniciativa que puso en marcha Mundo Sin Guerras, que recorrió el planeta, buscando crear conciencia sobre la paz y asociarla a la no violencia como término. En Occidente, sobre todo, la no violencia no hay conciencia de ello. Buscó ese primer objetivo. Tenía que ver también con involucrar a la sociedad civil, frente a una violencia estructural y generalizada que viene de gobiernos, de organizaciones militares, etcétera, dar voz a los sin voz. La Sala Clara Campoamor del Congreso de los Diputados de España ha sido el escenario para abordar el tema de la seguridad global, el riesgo creciente de uso de armas nucleares en relación al reciente Tratado de Prohibición de Armas Nucleares, que actualmente se está ratificando en Naciones Unidas y que no está siendo apoyado por el Gobierno de España. El parlamentario neozelandés Alin War, coordinador internacional de la Red de Parlamentarios por la No Proliferación y el Desarme Nuclear, habló de sus iniciativas y la vía neozelandesa. Pedro Arrojo, diputado español, anunció que 50 diputados del Grupo Parlamentario de Podemos se han adherido en estos días a la red. La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, recibió a los promotores de las jornadas en el marco del Encuentro de la Unión de las Ciudades Capitales Iberoamericanas, el Salón de Actos del Edificio de Cibeles del Ayuntamiento de Madrid, acogió una intensa y apretada jornada, con 30 ponentes en 10 eventos entre paneles y ponencias. En el panel Medios de Comunicación, ¿al servicio de quiénes? Participaron Estefan Gureso de la radio Carne Cruda, Magda Bandera de la revista La Marea y Javier Velda de la agencia internacional Presenza. Entre otros aspectos, destacaron la necesidad de contrarrestar las informaciones que promueven los grandes grupos económicos, frecuentemente alejadas de las necesidades informativas de los ciudadanos. Queremos regular las cosas poniendo una normativa y no obstante esto no parece suficiente. Hay que poner un componente, como comentabais, mucho es un componente espiritual, hay que construir otra cosa, que además esto ya está en la gente. Entonces, enlazando un poquito con la segunda cuestión que me hacías, de qué es el modelo de presenza, es un poquito tratar de recoger esta inquietud que está en la gente. Sabemos que es imprescindible tomar tierra y estamos en el mundo en el que estamos y tomar esa tierra y ser conscientes de que hay profesionales de periodismo en distintos campos. Entonces, no nos separamos de eso, pero también debemos irnos un poquito con la cabeza a los cielos y empezar a visualizar ese otro mundo que está emergiendo de mucha gente y sobre todo las nuevas generaciones que tienen muchísimo que decir y muchísimo que aportar. Entonces, tenemos que abrirles vías, tenemos que abrir las posibilidades a que cualquiera que sienta que tiene una vocación, más allá de que esté desarrollando esos estudios o no les esté desarrollando, puede ejercerla, puede empezar a expresarse, a comunicarse con su medio inmediato y a hacerlo público y a experimentarse, a vivirse a sí mismo como periodista. Esto, multiplicado por miles, nos puede hacer que pongamos en la balanza eso otro nuevo y espiritual y no violento que plante cara a lo que tenemos tan pesado en el otro lado de la balanza. En el panel de la no violencia y la espiritualidad en el mundo actual, Moisés Mato destacó la campaña No violencia 2018. En un tercer momento pensamos que es muy importante ir organizando cómo afrontar la violencia estructural, porque la violencia estructural es la que domina en el mundo, es la violencia esencial. Y, por tanto, muchas veces nos despistamos con la violencia directa y queremos afrontarla y nos damos cuenta de que es muy difícil porque no estamos afrontando la violencia estructural. Yo creo que la gran aportación del siglo XXI a la no violencia va a ser precisamente cómo descubrir cómo podemos afrontar una no violencia, cómo recrear la no violencia en el mundo de la violencia estructural. Y luego entender también la espiral de violencia, entender que hay una espiral de violencia, una violencia va engendrando otra y va engendrando otra y que lo importante es frenar esa espiral de violencia en un punto concreto que además tiene muchos niveles, desde lo más cotidiano, desde esta forma de consumir, nuestra forma de educar a nuestros hijos y nuestra forma de relacionarnos, hasta niveles políticos y sociales. Pero que son esos cuatro niveles que pensamos que deben ir juntos si realmente queremos ser respuesta a lo que es la cultura de la no violencia, tal como en la historia que hemos heredado, pues ha sido. Philip Moal, del Centro de Estudios Humanistas Nuesis, expuso las bases filosóficas y las psicológicas de la no violencia. Bueno, la conciencia es lo que coordina toda la actividad del ser humano. Todo lo que recibimos de ese mundo pasa por la conciencia. Todo lo que damos al mundo está dado por la conciencia. Si la conciencia está enferma, como es el caso hoy, por la violencia justamente que genera física, económica, racial, sexual, institucional, entonces se termina, terminamos con violencia, con conciencia violenta. Entonces se trata de buscar una distancia, una reflexión, una toma de conciencia, de tomar el tiempo, hacer como un vacío, para decir, pero ¿dónde voy con eso? Bueno, yo replico a la violencia instintivamente sin pensar. Es tan rápido la respuesta hoy que estamos como máquinas. José Inel Guariachi del colectivo Onda resaltó la no violencia desde la mirada del Islam. Y es que muchas veces creemos que la violencia se puede cambiar desde la política, desde los movimientos sociales, desde los colectivos, movimientos, etcétera, lo cual ayuda mucho. Pero sin ese cambio interno, sin ese interés por cambiar la propia antropología del ser humano, nuestra propia visión de lo que es el ser humano, poco podremos cambiar. Incluso esas tradiciones espirituales, que siempre han existido, por cierto, en la humanidad, duran un tiempo y luego volvemos otra vez a la lógica de la violencia. ¿Por qué? Porque justamente se deja, o se deja atrás, lo que han hecho esos grandes hombres y mujeres que han impulsado la transformación no violenta del mundo, desde el amor, desde la compasión, desde la justicia, desde los valores. Y luego, cuando se deja esa educación, pues evidentemente el hombre lo olvida, lo deja un poco detrás y empieza la lógica depredadora, la lógica violenta. Entrando de lleno ya en la ponencia que me toca, en los minutos, porque realmente es un tema muy, muy interesante, muy, muy rico, se puede decir infinidad de cosas, pero voy a intentar sintetizar y no creo que tenga yo el don de síntesis, así que a lo mejor luego, luego en el debate, si hay tiempo también, pues podríamos abordar muchos de los temas que nos ocupan. Y es que una breve mirada, un breve diagnóstico de nuestro mundo actual, si hay que ponerle una palabra, una descripción, un diagnóstico, creo que no hay ninguna más certera que es que sea un mundo violento, de la violencia. Estamos en un momento cúspide de la violencia de la humanidad. Es lo que es más peligroso y es que hemos alcanzado unos niveles tecnológicos, unos niveles de desarrollo que ya no está amenazada una parte de la humanidad, sino que toda la humanidad y su conjunto está amenazada. Y ya no solo por violencia directa de unos hacia otros, sino también y sobre todo por esa violencia estructural, por esa violencia que somete al hombre a unos intereses ajenos a la humanidad del hombre. Por lo tanto, creo que es muy importante, digamos, si estamos de acuerdo en abordar que la violencia es justamente lo que más sufrimos como humanidad, podríamos avanzar juntos hacia ese cambio, el cambio de la violencia por un mundo más pacífico, no violento, en donde el diálogo, el compromiso, el reconocimiento de unos y otros sea posible y construir juntos. Por eso me quedo antes con unas ganas de preguntar a los compañeros del periodismo si además de todo ese trabajo noble que lleváis a cabo, si existe una visión diversa o desde la diversidad interna para comunicar esa diversidad hacia afuera. Y es muy importante porque cuanta más diversas sean las partes que construyen un proyecto, más acierto tendrá, porque más llegará al resto de la gente y de la humanidad. Por desgracia, como bien decía también antes la compañera, es que preguntas a la gente y se identifica solamente la violencia animal como violencia, es decir, la violencia directa. Guerras, conflictos armados, crimen organizado, asesinatos, violencia de género, terrorismo. Sin embargo, nadie concibe, y por alguna razón será, esa violencia estructural que genera esta violencia y que hace que algunos estén en situación tan desesperada como para recurrir a la violencia para defenderse, entre comillas, para expresarse o para los objetivos que sean. Pero hay una violencia estructural verdadera que domina el mundo. Y esta violencia, por ejemplo, hablábamos el miércoles pasado de la amenaza nuclear y la necesidad del desarme nuclear. La conciencia de que las armas nucleares son una amenaza no se tiene desde las potencias que son nucleares. Esta es la realidad. Los países que están bajo amenaza de potencias nucleares sí que saben lo que es el chantaje nuclear. Pero pocas veces vemos el eco de estas poblaciones, de estos países, que son la mayoría, la mayor parte de la humanidad. Pocas veces se les da voz a qué presión y a qué sumisión y humillación se ven obligados a aguantar a causa de que algunas potencias tienen ese privilegio de poseer armas nucleares. También el mismo sistema internacional. Es decir, la ONU, que por cierto habrá un panel esta tarde, creo, sobre la refundación de la ONU, muy oportuno el panel. La ONU, por ejemplo, o la comunidad internacional, está fracasando en casi el 100% de los problemas que hay en el mundo. Digo casi, para dejar un esbozo de esperanza. Pero cualquier problema que surge en cualquier parte del mundo no hay capacidad de solucionarlo, siendo la solución muy fácil. Pero es justamente porque la comunidad internacional y la organización de la ONU, y en concreto su órgano más importante y ejecutivo, que es el Consejo de Seguridad, está compuesto por cinco potencias que no están interesadas en la paz mundial. No están interesadas en el desarrollo de los pueblos del mundo, sino están interesadas más bien en todo lo contrario. Se promueve la guerra como negocio, se promueve la inestabilidad, y son ellos, en teoría, los garantes de la paz, pero son los mayores promotores de la guerra, siendo los cinco los mayores productores y vendedores de armas en el mundo. Por lo tanto, imaginemos solo la iniciativa, cualquier iniciativa que lleve a cabo la Asamblea General de la ONU, como por ejemplo acabar con las minas antipersonas, todo el mundo firma, excepto estas cinco potencias, y alguna más. Por lo tanto, hay un verdadero desajuste, y es una violencia tremenda que pocos se dan cuenta de lo que significa y de por qué surgen algunos movimientos terroristas o violentos en algunas partes del mundo. Solo se entiende lo inmediato, solo se entiende esa violencia, pero no se entiende las razones de fondo. Otro tipo también de chantaje a la humanidad, y una violencia económica y financiera brutal, es la que se ejerce sobre la humanidad entera, pero sobre todo sobre el que llamamos, o mal, llamamos Tercer Mundo. Hay países, en España nos toca ahora porque estamos en crisis estos años, y que estamos con la prima y el primo de riesgo, no sé por qué es el femenino la prima, pero bueno. Bueno, digo, ¿por qué no el primo de riesgo? Total. Entonces, por ejemplo, hay países que viven y sufren la pobreza y la humillación desde los años finales de los 70 y principios de 80, y están abocados prácticamente a la servidumbre. No porque no sean ricos, no porque no generen riqueza, sino sencillamente si les han puesto la deuda y los intereses de la deuda, de modo que nunca podrán salir ni en mil años pagando, van a salir nunca de ese yugo. Pues esto, que es una violencia criminal, que es una violencia mafiosa, son muy pocos los que se dan cuenta de que hay una verdadera violencia en contra de estos países y no nos damos cuenta. Es más, la tenemos tan asimilada que a veces, sin querer o queriendo, apoyamos las decisiones que toman nuestros países ricos y potentes en contra de lo que pasa. Y luego nos indigna que haya refugiados o que haya personas que quieran asaltar las vallas de Ceuta y Melilla o que lleguen en patera a las costas del sur de Europa. Eso también es violencia. También existe la violencia religiosa, a la que hizo también referencia antes, que es una violencia que no se ve, solo se ve, entre comillas, la violencia directa en forma de fanatismo, etc. Pero no nos damos cuenta de la presión que ejercen las potencias mundiales sobre el resto del mundo al querer imponerles un modo de vida, una visión, una cosmovisión determinada, como si fuera la universal única, como si fuera la única válida, y que los demás no valen. No, evidentemente estoy hablando de las potencias occidentales que quieren imponer una visión del consumo, una visión capitalista, materialista, que reduce el ser humano a una de dos, o dos en uno, en realidad, como el champú, que es de trabajador, mano de obra y de consumidor. No hay otra dimensión del ser humano. No tiene una dimensión espiritual, no tiene una dimensión ética, no tiene una dimensión... Y ese reduccionismo del ser humano sirve para el dominio y sirve para la manipulación. Por desgracia, muchos somos víctimas de esta visión y, sobre todo, nuestros propios países, porque, al fin y al cabo, somos, entre comillas, los más secularizados del mundo, los que más creemos que la religión no tiene lugar, la ética o la espiritual no tiene lugar. Y se nos ha inculcado una visión que viene desarrollándose de forma muy peligrosa, pero que ya se ha arraigado de tal modo, desde finales del siglo XVIII hasta prácticamente la actualidad, que es el hombre depredador del hombre, el hombre es el lobo del hombre, el hombre es el dominador del mundo, el hombre que puede transformar la naturaleza según sus intereses, es decir, el superhombre. La figura del superhombre que lo puede todo, el dios-hombre. Literalmente se habla del hombre-dios o el dios-hombre, en el sentido de que va a hacer lo que le da la gana y evidentemente es el momento de reconocer que la humanidad, los seres humanos, tenemos ciertos límites. No podemos someter a la naturaleza, somos parte de ella. No somos dominadores de la naturaleza, somos parte de la misma y si no funcionamos como que tenemos que reconciliarnos, la reconciliación con los demás seres de este mundo, me temo que se vengará esta parte de la naturaleza de nosotros y va a echarnos a nosotros a patadas de este mundo. Por lo tanto, hay una cosmovisión y una visión del mundo y de la humanidad que es realmente peligrosa, que es la que está haciendo la mayor parte del daño a lo que estamos viendo. Es porque, en conclusión, para no pasarme de tiempo, jamás, siempre ha existido la violencia en la humanidad, siempre, pero jamás se ha llegado a legitimar desde la ciencia, desde la filosofía, desde el pensamiento como en la actualidad. Jamás. La violencia en alguna literatura, que por desgracia es la predominante, está más que justificada. El darwinismo social, el darwinismo económico, en todos los sentidos, está más que legitimado. Y es momento de decir, oye, esta visión está haciendo mucho daño a la humanidad y que además es errónea. Por lo tanto, es momento también de reflexionar, de cambiar este paradigma e ir hacia otro paradigma diferente en la que nos veamos realmente como seres humanos, como una sola familia. Jeremy Rifkin, por cierto, seguramente que lo conocerán todos, habla de que el ser humano por naturaleza es simpático, es social, y que la violencia es, digamos, la realidad le hace violento, pero que en realidad no lo es. Y las religiones vienen manteniendo una posición un poco opuesta, que es que el ser humano es angelical, es bueno por naturaleza, pero existe el mal, un maligno que le tienta y que le desvía, etc. Y en realidad el ser humano, la humanidad, tenemos las dos facetas. Es tan humana, la espiritualidad, la paz, el amor, la compasión, la voluntad de justicia, pero también igual somos violentos, somos destructores. Por lo tanto, lo que hay que hacer es como decía ese famoso proverbio indio, es que cuando le dice a un discípulo suyo, le dice, en ti hay dos lobos. ¿No? El lobo blanco y el lobo negro, uno del bien y otro del mal. En cada uno de nosotros existe esta realidad. Y le pregunta el discípulo, ¿y qué hago? ¿Cómo puedo ser bueno? Y dice, pues, depende de a cuál de los dos lobos alimentes más. Si alimentas más al bueno, pues vencerá al malo y viceversa. Por lo tanto, es fundamental el que reconozcamos que nosotros, como seres humanos, como hombres, como mujeres, tenemos esa doble cara. Y es ahí donde consiste la verdadera misión, creo yo, del ser humano en este mundo, en su existencia. Y es que mantenga esa lucha viva en favor del bien, en favor del espíritu bueno. Para que así, si yo mantengo mi lucha, y colaboro con mis hermanos y hermanas en la humanidad, en esa lucha, si al final alimentamos más ese lado positivo, ese lado luminoso y brillante de la humanidad, acabaremos haciendo de nuestro mundo un mundo mejor. Si nos dejamos y nos abandonamos, no hacemos ese esfuerzo, acabaremos destruyéndonos unos a otros, porque el odio es muy fácil, nos hace muy frágiles y la destrucción es muy fácil. Sin embargo, esa lucha interna, pero no desde el misticismo aislado, porque también han existido históricamente movimientos místicos que viven la espiritualidad y la alegría y la felicidad que da la felicidad y el misticismo, pero apartados de la realidad. Yo me alejo de los asuntos mundanos, allá los que quieran lo mundano, que yo me aparto. No, yo lo entiendo como una lucha, pero desde la propia calle, desde la propia realidad, mantener mi lucha y también apoyarme en mis hermanos y hermanas y mis vecinos que mantienen la misma lucha, los mismos objetivos para cambiar. Al mismo tiempo nos ayudamos mutuamente para cambiarnos unos a otros y al mismo tiempo para hacer de nuestro mundo un mundo mejor. De ahí que creo que este es el cambio fundamental, el cambio a través del cambio interior, espiritual de cada uno, cambio de paradigma, de ética, mantener una ética positiva y al mismo tiempo alianzas entre las personas que llevan este cambio para hacer de nuestro mundo un mundo mejor, un mundo posible. Y que si Dios quiere, ¿por qué no? Y si la humanidad quiere, será el día de mañana un día mejor que hoy. Gracias. La antropóloga Aurora Marquina lo hizo desde la nueva espiritualidad que propone el mensaje de Silo. El sufrimiento, el no sufrimiento, es el motor de la historia. Es decir, el ser humano no quiere sufrimiento. Y el sufrimiento no puede ser evitado si estamos en una sociedad muy violenta. Porque la violencia retuerce o fuerza el sentimiento del ser humano, rompe la libertad del ser humano. No trata al otro como igual. La perspectiva feminista no faltó en las jornadas sobre la no violencia y la paz. Carmen Magallón, de la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad, Wilp España, habló de la importancia de la participación de la mujer en el cambio hacia un mundo sin violencia, regido por la fraternidad, el diálogo, la cooperación. Dando varios ejemplos de cómo las madres de la Plaza de Mayo, argentinas, han puesto su maternaje por encima de cualquier otra condición. A destacar el papel de las mujeres no occidentales en ese cambio. Hay que decir que dentro del feminismo hay conflictos. Y desde luego no podemos pensar que el modelo occidental, igual que no podemos pensar que la forma de vivir de Occidente pueda ser extendida a todo el planeta, porque necesitaríamos muchas tierras, tampoco el modelo de lo que hemos alcanzado las mujeres occidentales tiene por qué ser el modelo de todas las mujeres del mundo. Algunas cosas sí y otras tendremos que aprender de otras mujeres. Es decir, yo creo que las culturas del respeto a los mayores que hay en otras zonas del mundo son muy valiosas. Ahora bien, también hay que criticar algunas tradiciones culturales muy lesivas con el cuerpo de las mujeres, como la ablación del clítoris, como la imposibilidad de tener derechos legales, etc. Todo eso, bien, pero no me parece que sea, digamos, una liberación el estar sometidas a la moda, el estar sometidas a unas tallas imposibles, el estar con unos ritmos de trabajo que a veces son de doble y tres jornadas, etc. Es decir, algunas cosas tendremos que aprender de otras y ellas tendrán que aprender de nosotras. Y desde luego, eso sí, los hombres tienen que aprender, todos. Y compartir las tareas de cuidado, que no nos corresponden solo a nosotras. Eso será también un acercamiento a la no violencia. Antonio Zurita, director de la UCSI, manifestó que desde el Ayuntamiento de Madrid y desde la UCSI se colabora, respalda y apoya los trabajos de preparación de la Segunda Marcha Mundial y su interés en apoyar los valores de la no violencia, así como desarrollar la propuesta de las ciudades de paz. Destacó la necesidad de una alianza entre el poder político local y el poder social que confluya en este tipo de acciones. La democracia participativa es un tema que nos ocupa no solo a nosotros, a quienes hemos sido muy impulsores de esta iniciativa, esta idea, sino al mundo entero. Está asumido que la democracia representativa, que es una conquista importante, que no tiene tanta historia, o sea, que hace menos de 100 años, todavía no votaban las mujeres. Esa democracia representativa empieza a ser aburrida, a no ser completa, si no crea instrumentos para generar una participación en el día a día. En el Ayuntamiento de Madrid, la democracia participativa está instalada con un doble instrumento. Uno, el foro social, el foro local, en el que las asociaciones participan en su territorio, discuten, debaten, etc. Y también los instrumentos digitales, para que la participación personal e individual se pueda garantizar en la toma de decisiones. Es una forma técnica complementaria de fomentar esa democracia que ayude a que la representativa cumpla su función. La democracia representativa, en algunos escenarios, se pervierte. Se pervierte, se utiliza, se alía con la influencia de otros poderes, poder económico, poder mediático, para robar las decisiones que defienden valores democráticos. La democracia representativa se ha utilizado para generar dictaduras, en realidad. En este momento es importante, por eso, construir desde abajo mecanismos de participación que garanticen que esa democracia representativa no es robada. Es muy importante. El municipalismo es fundamental para reconstruir la democracia representativa y para construir la democracia participativa. Desde lo local, tenemos la oportunidad, como laboratorio, de realmente consolidar estas herramientas que sirven para vivir mejor, para garantizar que la ciudadanía sienta que sus instituciones la cuidan y que la ciudadanía también pueda participar en cuidar a otras personas. La cultura de la paz, democracia participativa, tecnología e inteligencia colectiva, la refundación de las Naciones Unidas, el desarme, la seguridad, la tierra, el agotamiento de los recursos, el calentamiento global, fueron otros temas que se abordaron en el transcurso de las jornadas. El mundo actual y el futuro plantean verdaderos desafíos que trascienden la capacidad de acción de los Estados y exigen la implicación de los movimientos sociales alternativos que trabajan desde la fe inquebrantable, la dignidad humana y la cooperación entre todos para conseguir un mundo mejor, un mundo sin guerras y sin violencia, un mundo de justicia, paz y armonía.